El texto de la primera lectura de hoy fue tomado del capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles. Es parte de una segunda misión del apóstol Pablo, una misión que tiene como la primera una característica que hay que subrayar. La podemos llamar el ingrediente profético o carismático. Primero, si recordamos la primera misión a la que salió Pablo, misión en la que el que iba dirigiendo era Bernabé, esa primera misión no fue iniciativa de ellos, tampoco fue parte de un diseño o planeación que hubieran hecho los dirigentes de la Iglesia de Antioquía de Siria. Lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles con respecto a la primera misión es que estaban orando y estaban ayunando y en medio de esa oración y ayuno, Dios les habló. ¿Cómo? Esto puede sonar así como extraño, como exótico. ¿Cómo así que Dios les habló? Pues sí. Ese es el papel de aquellos que son llamados profetas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, personas que eran conocidas por una profunda, profunda sensibilidad frente a las cosas de Dios. Y estas personas con esa gran sensibilidad en algún momento pedían o tomaban la palabra y hablaban de parte de Dios. Así como Jeremías en otro tiempo, así como Isaías en otro tiempo, así también estos guiados por el Espíritu Santo hablaban. Y al hablar lo que querían expresar, no era su opinión, sino querían expresar lo que sentían, estaban convencidos de que era el parecer de Dios. Lo más hermoso de estas palabras proféticas es que cuando la comunidad cristiana iba reconociendo a estas personas como verdaderos profetas, pues a través de esas voces, Dios le daba grandes luces a la misma comunidad. Pablo le da tanta importancia a estos profetas, que por ejemplo en su carta a los Efesios, dice que muy muy cerca del servicio de los apóstoles están precisamente los profetas. Para Pablo es evidente que la máxima autoridad y la máxima responsabilidad la tienen los apóstoles, pero no le quita nada de importancia a los profetas, aquellas personas que a través de una vida de unión con Dios han ido asemejando cada vez más su mirada a la mirada divina, para luego asemejar también su voz a la voz misma de Dios. Esos son los profetas. Y fueron profetas de esta clase los que enviaron a Bernabé y a Pablo a la primera misión. El mensaje que Dios les daba a través de estos hombres inspirados, también hubo mujeres con este carisma, el mensaje que Dios les dio a través de estas personas fue, sepárenme a Bernabé y a Pablo para una misión. Y luego los enviaron y de ahí surgieron muchas cosas. De hecho nuestra fe tiene antecedentes remotos en estas misiones. Es lo mismo que encontramos en el pasaje de hoy, que repito, ha sido tomado del capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles. Lo que encontramos ahí es que a través de esa inspiración, en este caso una inspiración que recibe Pablo en sueños, todos quedan convencidos, realmente Dios en este momento lo que quiere es que nosotros demos un paso más allá. Efectivamente hasta el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, la misión se había circunscrito a lo que nosotros hoy conocemos como Asia. Ciudades como Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Episidia, Éfeso, todas esas ciudades pertenecen a lo que hoy es Turquía, es decir, eso es Asia. Y resulta que ahora el Espíritu Santo quiere llevarlos más allá, quiere llevarlos a lo que nosotros hoy conocemos como Europa, la región, la zona de Macedonia, donde queda el actual país de Macedonia. Allá los quiere llevar el Espíritu Santo. ¿Y a través de qué los lleva? ¿A través de qué los impulsa? Pues a través de circunstancias exteriores, que son signos de los tiempos que ellos aprenden a leer, pero también a través de esa voz interior, a través de inspiraciones, a través de profecías, a través de sueños. Esto es muy propio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que en su discurso de Pentecostés, el apóstol Pedro, allá en el capítulo segundo de este libro de la Biblia, habla citando al profeta Joel. Los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán profecías. Es decir, está mencionando Pedro que Dios va a ser tan cercano, que aún en detalles específicos de la vida de la comunidad, Dios va a guiar. Por eso tenemos que orar. Tenemos que pedirle mucho a Dios que renueve este espíritu profético en su pueblo. Que nosotros tengamos esta docilidad para percibir el querer de Dios y que esa docilidad no se quede en el conocimiento, sino que descienda también a nuestras obras, a nuestro talante de vida, para ser obedientes en todo al Dios que nos ha dado precisamente esta nueva vida en la que estamos. Gracias por ver el video.